Me retiro porque no voy a hablar de una dictadura, usted no lo quiere. Me perdieron lo que usted no quiere. Alcalde, alcalde, es un sinvergüenza que le hace fuego a ellos. Usted es un sinvergüenza que le hace fuego a ellos. Y además se hizo elegir diciendo mentira, que usted era profesor de la universidad. Mentira, usted no es profesor. Usted vende unas horas a la universidad. De cállese la boca, cállese la boca, cállese la boca, cállese la boca. No diga mentira, no diga mentira. Su discurso es que de mental no me compensa alcalde a poco. Ustedes se han ya pegado a la perigosía. A ver si le han puesto que le piden a usted de todos. Y no le he pedido la misma vaina de todos. La misma vaina de todos. Dígame, tenga la misma vaina de todos. Lo atún bien, bien puesta. Lo bien, diga, tengo. Y a usted no me encaraman allá. A usted sí, a mí sí me da. No, pero yo no lo estoy en Caramarco. Usted ya vaya para el consejo y haga de todos los debates, pero no aquí en mi casa. Vaya al consejo y allá va. Allá va, va, vaya, vaya. Que hace invergüenza, que hace invergüenza igual. Igual, usted es un cliente de la entidad. ¿No es este señor socio de Freya Naya en el torno de este socio? Sí, eso no sabe esa gente. ¿Y quién es Freya Naya? No fue su hijo. Yo he sido miembro de la juventud. ¡No es así! Cuatro años, ¿qué dijo, qué dijo, qué dijo, qué dijo, qué dijo, qué dijo, ¿por qué son tan falsos? ¡No, por la cadilla, por la cadilla! Por favor, puede salir. Mire, estamos... Viene aquí a mi casa, me pega, porque... Porque, no, el alcalde aquí me pega, y me pega, porque estoy diciendo... La verdad, y la verdad no te dice... Está ofendiendo, muéseme la sentencia de mi hijo. ¡Muéseme! ¡Muéseme la sentencia! ¡Muéseme la sentencia! Te estás diciendo que es un pija, ¿dónde está la sentencia? ¡Claro usted dijo que es un pija! ¡No está tranquilo! ¡No está tranquilo! ¡No está tranquilo! ¡No, no, no! ¡Por favor, no, no! ¡Sáquense el papá de ti! ¡Hombre!